vamos viendo hola cómo están amigos de español real bienvenidos a este vídeo en directo soy Martín de español real bienvenido bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo aquí a través de la página facebook de español real en el vídeo de hoy voy a explicarte una nueva expresión típica en español la expresión del día de hoy es empezar con el pie derecho qué significa en español real empezar con el pie derecho bueno he decidido realizar este vídeo es el primer vídeo en vivo de este año ya que esta expresión tiene un significado quiero comenzar el año con el pie derecho haciendo este vídeo en vivo y en directo estoy transmitiendo este vídeo desde lima perú en este momento me encuentro en lima perú así que he decidido realizar este vídeo para enseñarte explicarte cuál es el significado y el sentido de esta expresión idiomática con el pie derecho así que amigos amigas este es el primer vídeo en vivo y vamos a comenzar todos juntos con el pie derecho vamos a iniciar este año con el pie derecho bueno como en cada vídeo voy a iniciar explicándote cada una de las palabras que conforma esta expresión enseguida vamos a pasar a voy a pasar explicarte el sentido literal y el significado de la expresión como tal bueno sin más vamos a comenzar con la explicación de hoy la primera palabra dentro de esta expresión es el verbo empezar este verbo como todos los verbos quiere simplemente decir dar inicio o dar principio a algo se refiere a una acción que está relacionada con iniciar algo puede ser empezar un nuevo proyecto empezar a entrenar empezar a caminar empezar empezar un emprendimiento empezar a construir algo etcétera luego tenemos la palabra pie pie se refiere a una parte del cuerpo humano nosotros las personas normalmente tenemos dos pies un pie izquierdo y un pie derecho así que el pie es exclusivo de los seres humanos no podemos decir por ejemplo que un perro o que un gato tiene un pie así que es importante que recuerdes esto y por último la palabra derecho creo que puedes intuir el sentido de esta palabra bueno se refiere a una posición para ser más exacto se refiere aquel lado o algo que está situado en el lado opuesto al del corazón el corazón se sitúa al lado izquierdo entonces el lado opuesto es el lado derecho así que en español en español real se puede decir izquierdo y derecho las personas tenemos una mano izquierda y una mano derecha al igual que un pie izquierdo y un pie derecho creo que me entendiste verdad bueno hispanohablante dicho y explicado todo esto literalmente empezar con el pie derecho quiere decir que damos inicio a algo con el pie es decir con la parte con la extremidad extremidad de nuestro cuerpo con esta extremidad de la parte inferior de nuestro cuerpo que es la parte derecha damos inicio a algo para explicarte mejor imaginemos que quieres entrar a un campo de fútbol y das el primer paso con el pie derecho así que estás empezando a entrar al campo con el pie derecho eso quiere decir empezar con el pie derecho literalmente ahora en español la expresión idiomática empezar con el pie derecho quiere simplemente decir comenzar algo con suerte o en otras palabras que la suerte estará de nuestro lado que la suerte nos acompañará quiere decir tener suerte así que es una expresión muy pero muy positiva esta expresión idiomática es muy positiva y también es muy optimista si quieres decirlo de algún modo ya que nos indica que la suerte va a estar con nosotros que la suerte nos va a acompañar en desde el inicio desde ese primer paso que ese primer paso se da o se dio con el pie derecho y por lo tanto lo que viene será positivo la suerte estará con nosotros de nuestro lado en cualquier cosa que estamos realizando puede ser una actividad puede ser comenzar un día puede ser construir algo puede ser algún viaje algún nuevo proyecto un emprendimiento un emprendimiento etcétera así que simplemente quiere decir eso tener suerte si quieres un equivalente de empezar con el pie derecho quiere decir tener suerte por ejemplo yo puedo decir maría empezaste con el pie derecho quiere decir que maría va a tener suerte que la suerte la va a acompañar así que hispanohablante recuerda mucho esto esta expresión es muy positiva y se usa en estos casos cuando empezamos algo cuando damos inicio a algo que generalmente generalmente está vinculado a un nuevo trabajo por ejemplo imaginemos un nuevo proyecto personal o profesional tal vez un nuevo estudio a lo mejor cambias de país y quieres empezar con el pie derecho algún viaje algún emprendimiento algo alguna actividad en general así que este es el sentido quiero también darte algunos ejemplos para que entiendas esta mañana me levanté y voy a empezar el día con el pie derecho quiere decir que este día va a ser positivo que la suerte va a estar de mi lado así que recuerda que los hispanohablantes también podemos emplear esta expresión para referirnos al día es decir quiero comenzar con el pie derecho este día quiero empezar con el pie derecho también se puede referir a eso a que deseamos que el día sea positivo que todo nos salga bien así que también puede referirse a esto muchos hispanohablantes suelen emplear esta expresión refiriéndose exclusivamente a un día y se suele decir esta expresión por las mañanas por ejemplo en el trabajo o mientras se están dirigiendo a su centro de estudios o a su trabajo por último para terminar el vídeo de hoy quiero presentarte otras opciones otras formas de decir la misma expresión en español real se trata de la misma expresión sin embargo he notado que muchos hispanohablantes dependiendo del país o dependiendo exclusivamente de la persona emplean esta misma expresión con diferentes palabras así que he hecho una pequeña lista la tengo aquí y quiero presentarte la para que conozcas todas estas formas y que sepas que se refieren a lo mismo a tener suerte número uno como había dicho empezar con el pie derecho también se puede decir iniciar con el pie derecho iniciar es lo mismo que empezar también comenzar con el pie derecho otra expresión es levantarse con el pie derecho esta es una forma un poco más distinta sin embargo quiere decir lo mismo tiene el mismo sentido se refiere a la buena suerte a que la suerte nos acompañará y por último también he anotado un verbo que no es muy utilizado sin embargo muchos hispanohablantes lo usan y es arrancar arrancar con el pie derecho o arrancar algo con el pie derecho arrancar quiere decir dar inicio a algo sobre todo cuando se trata de una máquina de algún coche o de algún aparato así que muchos hispanohablantes solemos decir arrancar con el pie derecho es decir dar marcha a algo así que el sentido es el mismo ya que se refiere simplemente a dar principio a algo así que recuerda empezar iniciar comenzar levantarse y arrancar arrancar con el pie derecho todas estas formas se emplean con el pie derecho con esta frase y se refieren a lo mismo así que si la escuchas o si dices alguna de ellas estoy seguro segurísimo que los hispanohablantes nativos o no nativos te van a entender a la perfección así que pierde cuidado bueno hispanohablante espero que te haya gustado el video del día de hoy si te gustó este video compártelo con tus amigos dale me gusta suscríbete también al canal de youtube ya que en el canal de youtube comparto todos los videos de español real los videos producidos editados y los videos como este en vivo te recuerdo también que tienes que activar la campanita en youtube ya que de este modo vas a recibir las notificaciones cuando yo estoy yo esté en vivo por ejemplo también dale me gusta a la página aquí a la página facebook y sígueme para de este modo enterarte cuando estoy en vivo y estar al tanto de las novedades y de las publicaciones en español real bueno amigos espero en donde te encuentres que comiences este año con el pie derecho no te olvides de emplear esta expresión es importante no solo que entiendas el sentido sino que la hagas tuya que te apoderes de esta expresión y de este modo tu español se va a acercar a un español de un hispanohablante nativo te vas a apoderar del español real cuídate y nos vemos en un próximo episodio en español real saludos ñ chao